¿Qué es la inauguración de la segunda jornada de Emprendedores de Informática? A la inauguración de la segunda jornada de Emprendedores de Informática, que en el marco del Instituto Universitario de Investigaciones Informáticas se organiza por segunda vez y que pretende de alguna forma estimular y motivar el conjunto de ideas que desde el emprendedurismo y desde los estudios se pueden llevar adelante y se quieren llevar adelante. Y a continuación le cedería la palabra al director de la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores, don José Miguel Giner Pérez. José Miguel, cuando quieras. Buenos días a todos. A la subdirectora de la Escuela Politécnica, al director del Instituto de Investigación Informática y al magnífico director de la Universidad. Es un honor para la Cátedra Bancaja el colaborar en esta jornada. Esta segunda jornada ya colaboramos en la primera. Creo que es una oportunidad extraordinaria para vosotros. Es una experiencia que podéis aprovechar al máximo. En el sentido de que en un momento en un centro único como la subida de crisis, el ser emprendedor es una de las guías de salida laboral más importante. Entonces estamos en un entorno de crisis, pero en este entorno el mercado digital, todos los servicios vinculados a las TIC, es un mercado que está creciendo. Tenéis oportunidades de negocio, tenéis instituciones que os apoyan, desde el rectorado se ha apoyado al emprendedor, de a lo mejor los emprendedores. Mañana en la mesa de la hora os contaremos los recursos que están disponibles en la universidad. Con lo cual tenéis una serie de factores positivos que os apoyan. Y con buenas ideas y en un entorno tecnológico como el actual, pues animaros a entender. Es posible entender, de hecho en el programa de la jornada tenéis casos de antiguos alumnos, alumnas que han salido de esta universidad y que han creado su propia empresa. Pues animaros a aprovechar al máximo y sobre todo animaros a hacerse el salto y creéis vuestro propio proyecto anterior. Muchas gracias, José Miguel. Y a continuación tiene la palabra el director del Instituto de Investigaciones Informáticas, Jorge Calera. Jorge. Buenos días a todos. Hace ya cerca de siete años que creamos el instituto y desde entonces, todos los años, prácticamente hemos estado organizando algún tipo de actividad. dirigida a dar a conocer la investigación, el desarrollo e innovación en nuestro campo, en la informática. Y hace, bueno, todos los años venía alguien que había montado su empresita, que contaba alguna experiencia de más o menos entidad. En aquel momento lo que intentábamos era atraer la investigación, o sea, llevar nuestra investigación a esas empresas. Pero ya el año pasado comprobamos que era el momento adecuado de especializar estas jornadas. Y por primera vez, de hecho, repetimos en el formato, buscando que nos cuenten experiencias en lo que ahora está de moda, que es emprender. La verdad es que no estamos siendo especialmente originales, es algo que están diciendo desde todos los lados. Yo, personalmente, no sé mucho de emprendedurismo. De hecho, hace tiempo que dejé de mirar las aulas desde vuestro lado, y entonces, desde luego, no estaba de moda. A mí jamás se me hubiera ocurrido ni siquiera asistir a unas jornadas de este tipo. Era el momento también de la cultura del pelotazo, que se dio en llamar. Ahora, por el contrario, no es que esté de moda, es que está aceptado por todo el mundo. Es que todos los políticos, la manera que plantean que nos van a sacar de la crisis, no es porque ellos nos saquen, es porque nos van a sacar a los emprendedores. Ahora mismo, emprender no es una opción, es casi casi que una obligación. Si quieres irte de casa de tus padres alguna vez. Ojalá el problema con el que os fuerais a encontrar, el más gordo, fuera encontrar una idea que portar a un... en la que encontréis un nicho de mercado. Casi todos los expertos lo que dicen es que es mucho más importante conseguir financiación, cosa complicada ahora mismo, conseguir el nicho de mercado y puentear las dificultades burocráticas. También parece, en las últimas semanas, que se está suavizando algo el tema, pero, desde luego, hay que exigir que se facilite el despegue inicial, que ahora mismo es muy costoso. También es evidente que tenéis que asumir riesgos. Si no hay riesgos, no vais a conseguir emprender. Y el momento de arriesgarse es ahora, cuando sois jóvenes, cuando todavía no ha habido otras responsabilidades de la vida que os quitan esa fuerza. Por otra parte, tenéis que perseverar, a pesar de que ese riesgo lo tengáis que pagar a un precio más o menos alto. Si no perseveráis, tampoco vais a conseguir nada de lo que... con lo que soñéis. Y hay una cosa que yo quiero comentar y que me parece importante, y es que para emprender hay que elegir algo que te apasione. Me gusta recordar una frase de un antiguo rector de la Universidad de Alicante, un precursor de Manolo, que se llamaba Martín Mateo, que a los pocos días de acabar el mandato le hicieron una entrevista en el periódico Información de Alicante y al periodista le impactó tanto la frase que la sacó como portada del periódico de aquel día, en letras enormes. La frase era «Pagaría por hacer lo que hago». Parece una... No sé, pensar un poco en ello. Pero puede haber algo que te aporte más felicidad en esta vida que dedicar tus esfuerzos a algo que harías gratis o que incluso pagarías por hacerlo. Bueno, pues si elegís algo que os apasione no tendréis miedo a fracasar porque aunque fracaséis vais a rentabilizar perfectamente el esfuerzo. Aquí ha pasado gente en estos años y en particular desde el año pasado de todo tipo. Hay la mayor parte de compañeros vuestros y bueno, yo he oído aquí cosas como «Vamos a comercializar un traductor automático, vamos a recopilar automáticamente por la web guías de viaje, otros decían «Vamos a aportar juegos clásicos a teléfonos móviles». Hay gente para todo. La idea se os tiene que ocurrir a vosotros en función de vuestros intereses, vuestras aptitudes. También el éxito que haya tenido la gente, aquí nos han contado éxitos muy variados. El más espectacular, nos compró Google por 800.000, no sé cuántos millones. Entonces, ese es el gatillazo de su vida. Otros dicen «Bueno, pues empecé con mi socio y estábamos allí los dos montando el primer robot y ahora estoy vendiendo robots para las fábricas de automóviles de Alemania y tenemos 75 empleados». Son casos de mucho éxito. Pero bueno, también ha pasado gente que ha dicho «Hombre, llevamos 10 años, somos 5 socios y 7 empleados y vamos llegando a final de mes». Pues también tiene su interés. Otros más con un éxito más moderado «Pues hombre, de vez en cuando me saco una paga extra con los programas que escribo por la noche». En todos los casos es gente que apuesta por una idea, que arriesga y que ahora mismo y con la coyuntura económica busca el autoempleo y el emprendedurismo como alternativa de vida. En fin, no quiero enrollarme mucho más. Espero que las jornadas os enseñen lo bueno y lo malo de las experiencias que otra gente ha tenido cuando he intentado emprender. Espero que, ante la duda, muchos de vosotros os animéis a montar vuestra empresa y además para la gente de mi generación es importante porque dentro de unos años vamos a ser más jubilados que trabajando. Y alguien tiene que pagarnos la jubilación, obviamente. Si no aprendéis, vamos mal. En fin, bueno, para acabar, agradecer a la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Alicante su apoyo y sobre todo a nuestro compañero Miguel Cazorla por la organización, la buena organización en estos dos años de las jornadas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y a continuación tiene la palabra la subdirectora de la Escuela Politécnica Superior, Patricia Campain. Patricia, por favor. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos aquí a la Escuela Politécnica. En primer lugar, quería disculpar a Fernando, el director de la escuela. Él le hubiera gustado mucho estar aquí, pero bueno, tenía otros compromisos y no ha podido acudir. Y a continuación, bueno, quería decir que para nosotros, para la escuela, nos gusta mucho tener este tipo de eventos porque hace que nuestro centro sea un centro activo. Además, pues ahora mismo en tal y como está como se ha dicho ya la situación económica y el tema de los jóvenes emprendedores, pues es muy interesante, a todos nos interesa mucho y la experiencia que nos puedan contar pues es muy valiosa. Quisiera agradecer, por supuesto, al profesorado que se ha involucrado en organizar estas jornadas y vamos, muy especialmente, pues al instituto, a la cátedra y simplemente, por supuesto, también, a los antiguos alumnos que nos van a contar su experiencia que evidentemente deben de guardar un buen recuerdo de esta escuela cuando van a venir aquí otra vez para contarnos lo que están haciendo actualmente y cómo han llegado a su situación actual. Y simplemente eso, yo tampoco me quiero enrollar más porque lo que nos interesa a todos es escuchar lo que nos van a contar, las experiencias. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Yo querría, en primer lugar, pues agradeceros a todas y a todos vosotros vuestro interés y vuestra participación en estas jornadas. El hecho de que hoy podamos tener un salón de actos prácticamente lleno demuestra, de alguna forma, el interés que una jornada de estas características despiertan en todos vosotros. Desde la Universidad de Alicante, desde el Instituto, desde la Escuela Politécnica, organizamos actividades complementarias a la formación regalada siempre y cuando haya un interés importante por vosotros que sois realmente los que sois importantes en este tipo de jornadas. Y fundamentalmente porque la actividad complementaria que debe llevar a cabo este tipo de acciones son las que realmente son importantes también para los futuros egresados. La inserción laboral, la formación continua y otro tipo de actividades son las que la Universidad, desde la Universidad, debemos seguir apostando y formando. Por ello es importante la jornada y por ello quiero agradecer a los organizadores, a Miguel Cazorla por su invitación que hace varios días ya me invitó, te lo agradezco mucho porque para mí es importante y me atrae y es un placer poder estar hoy en la inauguración. Nosotros, desde la Universidad de Alicante, una de las acciones fundamentales que estamos desarrollando en el marco del parque científico es la cultura emprendedora, el emprendedurismo y las acciones emprendedoras y apoyo a los emprendedores y emprendedoras. Es algo que creemos en ello y que desde hace ya varios años pues estamos obteniendo grandes resultados. Hace ya varios años se creó la unidad de innovación dentro del parque científico de Alicante que lo que está propiciando sin duda alguna es la creación de empresas de base tecnológica o basadas en el conocimiento que permita con el apoyo de la universidad, con el apoyo del parque científico generar potenciales oportunidades para personal de la universidad y para estudiantes de la universidad. Y es algo que creemos que es importante. Pero sobre todo el ámbito de la cultura emprendedora. A lo largo de los últimos años se ha demostrado claramente que una formación complementaria de los estudiantes de la educación superior es esa formación en emprendedurismo. El que a través de las ideas y a través de las oportunidades los jóvenes podáis tener oportunidades de crear vuestra propia empresa, vuestro propio negocio. Todo ello es importante y todo ello apoyado muy decididamente por la propia Universidad de Alicante. Pero por otro lado en el ámbito del emprendedurismo que son estas jornadas el ámbito de la informática. La informática las tecnologías avanzadas es un ámbito diferente de otras áreas de conocimiento diferente de lo que sería emprender en las ciencias sociales o las ciencias jurídicas o las ciencias experimentales o la arquitectura. Emprender informática tiene un componente un componente de innovación que yo creo que es necesario tener ese componente de innovación es importante tener ese conocimiento de tecnología y por otro lado cuando innovamos cuando emprendemos pues yo os tengo que decir que a mí siempre me ha atraído mucho el emprendedurismo y yo creo que soy un emprendedor vocacional desde las acciones de emprendedurismo que llevo adelante en la vida profesional desde la Universidad de Alicante como rector de la misma hasta la vida personal en la vida personal. Yo provengo tengo una formación tecnológica soy informático y por lo tanto sé el componente y las características que tienen que emprender desde desde el perfil informático desde el perfil de la informática. Yo creo que hoy en día las nuevas tecnologías las tecnologías avanzadas nos han facilitado y nos están facilitando las distintas opciones para poder llevar a cabo acciones de emprendedurismo en el ámbito de la informática desde internet hasta cualquier otro tipo de tecnología que se pueda aplicar hoy en día en el ámbito de la tecnología avanzada de la informática. Yo creo que desde el famoso los famosos laboratorios conocidos como garajes de Silicon Valley donde desde un simple despacho desde un simple garaje se podían llevar a que acciones de emprendedurismo y de ideas trasladadas a todo el mundo hasta ideas mucho más avanzadas con mucho más recursos y con mucha más inversión. Yo creo que el recorrido las opciones son muchas y variadas y además muy estimulantes y también propicias para generar un éxito personal y profesional. Yo creo que en ese ámbito en el ámbito de las opciones para emprender en el ámbito de la informática yo asumiría la oportunidad que tenéis que tenemos para llevar adelante acciones e ideas que yo estoy convencido que todas y todos tenéis pensadas. Yo creo que todos hemos pensado o tenemos ideas y que nos hace falta a lo mejor un pequeño empujón una pequeña dedicación dedicar tiempo o encontrar el compañero de aventuras que nos permita en los momentos complicados empujar para llevar adelante ese tipo de ideas. Muchas veces cuando queremos llevar a cabo una aventura lo que necesitamos es tener los compañeros de aventura ideales para que podamos un poco sobrevivir a los momentos o a las horas complicadas sobrevivir a las tempestades o sobrevivir a aquellas incertidumbres que seguro a lo largo del emprendedurismo nos ocurren. Y luego no tener miedo al fracaso. Es decir en Estados Unidos está absolutamente demostrado de que un emprendedor sobre 10 ideas que llevan a cabo pueden fracasar en 9 pero una de ellas tiene éxito. Yo creo que eso es importante. Yo creo que la sociedad no estamos a lo mejor suficientemente preparados a tener algún fracaso por ello tenemos miedo a todo ello. Yo creo que hay que evitar ese tipo de acciones. Yo creo que es importante asumir ese riesgo tener la capacidad para emprender nuevas acciones. Y en el marco de las jornadas yo creo que hay un elenco de opciones muy importantes donde os van a llevar a cabo os van a contar las experiencias de buenas prácticas. Pero yo creo que no solo de buenas prácticas hay que también os tienen que contar también los fracasos porque de los fracasos se aprende y las buenas prácticas de estudiantes que antes han estado aquí en estas aulas y que ahora tienen resultados muy exitosos. Yo creo que hay que aprender tanto de unas cosas como de otras. Pero también en el programa pues vais a contar con otro tipo de empresas que han nacido no del ámbito universitario pero sí desde fuera y que están teniendo buenos resultados. También hay que aprender de ellos. Y también nos van a trasladar las distintas oficinas o unidades que desde la Universidad de Alicante están a vuestra disposición para llevar a cabo vuestro apoyo para ser vuestro socio aventurero que os permita llevar a cabo ese tipo de acciones y lo único que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo lo importante es la idea que tengáis idea. El entorno económico sociocultural y político no es el adecuado o no puede ser adecuado pero no por ello tenemos que renunciar a llevar a cabo una oportunidad o a llevar a cabo una idea que tenemos todos pensado. Yo creo que hoy el ámbito de la informática tiene más posibilidades que nunca que otros ámbitos para llevar a cabo ideas emprendedoras. Y os animo a todo ello. Os animo a que las llevéis a cabo a que no decaigáis en las acciones emprendedoras a que contéis con la Universidad de Alicante a que contéis con las unidades de innovación con las oficinas y apoyo a las iniciativas de empleo para que contéis con el parque científico de Alicante para que contéis con los incubadores de empresas que contéis con los viveros de empresas con todo ello que está a vuestra disposición para tratar de hacer las cosas más fáciles pero sin duda alguna para generar empleo para generar negocio y sobre todo para tener una ciudadanía más plena. Quedan inauguradas las segundas jornadas de emprendedores de informática que estoy convencido que van a ser muy exitosas para todas y para todos vosotros y sin duda alguna para el futuro. Muchas gracias y buenos días. Aplausos